Este año 2009 estamos celebrando el Año Internacional de la Astronomía, que a su vez conmemora los 400 años del descubrimiento del telescopio, los 200 años del nacimiento de Darwin y los 40 de la llegada del primer hombre a la Luna. Estos eventos cambiaron el curso de la historia y la interpretación que el hombre tenía del mundo y de su universo. Estos temas, además de al mundo de las ciencias, han inspirado una inmensa constelación de artistas, de escritores, de músicos y sobre todo de poetas. ¿Cómo olvidar a nuestro insignia Luis Lloren Torres y su poema La Luna Durmió Conmigo? Viene que sabe a selva, tal vez en el camino la curva de su cola rozó con la montaña, viene recién bañada, acaso bajo el bosque al badear el arroyo se bañó en la cascada. Viene a dormir conmigo, a que la goce y bese y a cantar la mentira de que a mí solo me ama. Y como yo, al oírla por vengarme le digo, mi amor es como el tuyo. Ella se ha puesto pálida, ella se ha puesto pálida y al besarme la boca me ilumina las sienes y el temblor de sus lágrimas. Ahora ya sé que ella, la que en suntuosas noches da su cuerpo desnudo, a mí me ha dado el ánimo. ¿Quién inventó el telescopio? Muchos alegan que tres holandeses en el mismo mes y en el mismo año solicitaron las patentes. Otros que en la Grecia, que en la India, que en la China ya se utilizaba este instrumento. También se dice que el científico italiano Galileo Galilei recibió la carta de un amigo que le describía un objeto con estas cualidades. De ahí, la idea de crear uno, pero más potente. Pero ¿quién nos dice la verdad? ¿Cómo podemos corroborar estos sucesos? El galardonado escritor Luis López Nieves nos presenta su más reciente novela titulada El silencio de Galileo, en la que nos aclara quién fue el verdadero creador del telescopio, entre otras intrigas. Acompáñenos. Mi nueva novela tiene que ver con la invención del telescopio. Básicamente, la doctora Isabel de Basí, una profesora de historia de la Sorbona, de la Universidad famosa de Francia, París, que es mitad puertorriqueña, pues a ella le encomiendan que descubra quién realmente inventó el telescopio. Porque resulta que hace 400 años hay dudas. Y alguna gente piensa que fue Galileo, otra gente piensa que fueron diferentes personas. Yo me puse a investigar cuando decidí escribir sobre el Galileo y me quedé pasmado, sorprendidísimo, cuando descubro que la historia dice que en el 1608 un tal Hans Lippershey, un alemán que vivía en Holanda, que pidió una patente para el telescopio. Y que dos semanas después, Zacarias Janssen, un holandés que vivía en su mismo pueblo, también que inventó el telescopio y pidió una patente. Y que un mes después, Jacobo Matthews, que vivía también en Holanda, también pidió una patente para el telescopio. Entonces lo mencionan como si fuera que tres personas, con semanas de diferencia, inventaron el telescopio. Y dos de ellos del mismo pueblo. O sea, lo cual me pareció absurdo que eso no se cuestione. No se cuestione qué hay detrás de eso. Así que, para un escritor eso es como encontrarse una mina de oro, ¿verdad? Y entonces, en torno a eso, yo escribo El silencio de Galileo, donde se prueba definitivamente y se aclara para siempre, para el futuro, para siempre, para la historia, se aclara quién fue el verdadero inventor de teléfono. Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa, Italia. Fue astrónomo, filósofo, matemático y físico. Su padre era matemático y músico. Su familia se ganaba la vida con el comercio, aunque las penurias económicas lo alcanzarían en muchas ocasiones. A pesar de que su padre quería que estudiara medicina, el joven Galilei descubrió muy pronto su vocación por las matemáticas y la física, y también de unir la teoría a la práctica experimental. En la actualidad, se le considera el padre de la ciencia, la astronomía y la física moderna. Era un hombre del renacimiento, ya que mostró interés por todas las ciencias. Tal vez, influido por su padre, tuvo una especial inclinación por la música y el arte. El Siderius Nuncius es el libro que inaugura la ciencia contemporánea, especialmente la astronomía, porque es el primer libro que se publica con los resultados de la observación por medio de un telescopio. Hizo el telescopio, hizo una observación con el telescopio y publica los resultados. Eso es el Siderius Nuncius, en 1610. El título en latín, que era la lengua franca en esa época, significa el mensajero cósmico, el mensajero sideral, Siderius Nuncius. Ahora, ¿qué es lo importante de ese libro? No solamente eso, que es la primera vez que alguien usando un telescopio, hace un estudio científico y lo escribe, sino que él descubrió que, por ejemplo, Júpiter tenía lunas. Él estuvo mirando y vio que había unas cosas dándole vuelta a Júpiter y dijo, pero ¿cómo es esto? Entonces, se supone, pues, nuevamente de que el mundo era, la Tierra era el centro de todo. Pero fíjate que había unos satélites que le estaban dando la vuelta a algo que no era la Tierra, que era a otro planeta. Así que ese libro conmovió a la comunidad científica. En su momento conmovió también obviamente a la Iglesia, porque estaba socavando los fundamentos de su visión del mundo, ¿verdad? Porque la Iglesia en ese momento, ¿verdad? Tenía una visión de que, pues, de la visión, la teoría atolomédica, que decía que el centro del universo era la Tierra. Y ellos entendían que eso era lo que la Biblia decía y que, por lo tanto, tenía que ser así.